Usted siga ayunando, porque cuando usted hace lo correcto, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Las demás cosas de Jotá y todo lo que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Cómo murió Jotá? La Biblia no lo dice. Todos sus descendientes morían por conspiración. Pregúnteme, ¿qué es conspiración? Conspiración es yo hacer una trama para matar a alguien, matarlo y ponerme yo en su lugar. Diga conmigo, ¿el espíritu de Judas? Pero ¿sabes una cosa? El espíritu de Judas ha tumbado muchas iglesias en el sur de esta ciudad. Hasta que llegó la casa del alfarero. Porque la casa del alfarero tiene la unción, mata a Judas. La unción rompe a Judas. Lo que rompe lo falso, lo que rompe lo falso, se cae lo falso y se levanta lo deluido. Políticos, empresarios y gobernantes llegarán a este lugar a sembrar para un lugar tierno, ese más grande que este lugar. Levante su mano. Se levanta Jotá. No muere por conspiración. Porque cuando usted cierra el ciclo, se abre un ciclo nuevo. Aleluya. Levante sus manos porque se está cerrando un ciclo. Se cierra un ciclo de bendición esta noche. Jotá lo cerró. Diga conmigo. Señor Jesucristo. Yo te necesito. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esta noche yo me arrepiento. Renuncio a ser esclavo del diablo, del mundo y de la carne. Levante su mantenga y declaro que la sangre de Cristo tiene poder. Y esta noche cierro un ciclo de maldición. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Diga que esta noche cierro el ciclo de enfermedad, de muerte, de pecado, de adulterio, de fornicación, de brujería. Vamos, díganlo, cierro el ciclo de fracaso, de derrota, de ruina, de pobreza. Cierra el ciclo de maldición, de muerte, de odio. Cierra el ciclo de maldición, de un ciclo de maldición. En el nombre de Jesús. Y los sello con la sangre de Cristo que tiene poder. Y los demonios no podrán entrar más. Porque hoy, 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 hoy. ahí está, ahí está ahí está, ahí está tú eres caña 8 ahí está , ahí está re, recibele, recibele ahora re, recibele reciba a la, reciba ya está el это cuando ven ¡Vamos! ¡Se está llevando ciclos! ¡Se está llevando ciclos! ¡Se metió la gloria de Dios! ¡Se metió la gloria de Dios! ¡Siga, siga, siga! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra ciclo, cierra! ¡Vamos, cierra! Cienes hijos, ahí está, recibe, recibe, aleluya, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, trae la gloria de Dios que ahora, ángeles, ángeles de Dios, ángeles de Dios, ángeles de Dios, reciba, ser libre, ser libre, fuera diablo, 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 fuera, fuera, espíritu de muerte, fuera, espíritu de la vulnerabilidad, fuera, espíritu de la prostitución, fuera. Se van a pobres, se van a pobres, se van a pobres. vamos siempre siempre ciclos se está cerrando un ciclo en el sur de Argentina con la casa del albalero recibe, recibe hay milagros recibe tu mirable recibe tu mirable recibe tu mirable recibe, recibe, recibe ahora no la pasa no la pasa no la pasa recibe, recibe más, más escapamiento la gloria de Dios escapamiento la gloria de Dios hoy se vivió por el inflaré oh sí todo es en ti Cristo un mundo de mi para repite aiar 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 la gloria aiar sebala aiar A él se hará No, puede dar Por siempre, a él O sea, no A él se hará No, puede dar Por siempre, a él se hará No, puede dar A él se hará La gloria de siempre caer ¡Agricciona la gloria! 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 mano, yo profetizo, levanta la mano, sobre la economía de la casa del alfarero, y yo profetizo, como profeta de Dios, que se cierra el ciclo de pobreza, de miseria, de maldición y de muerte económica, y se levanta la economía de las ovejas del alfarero, quiero, escucha, nunca, Dios me dijo, nunca levantes ofrendas para ti, pregúnteme por qué, porque al profeta Dios le manda los cuervos, pero Dios me dijo, a través de mi papá Gustavo Páez, amigo personal de Dios, el dinero te perseguirá, donde profetices, yo declaro, sobre 10 personas, diga conmigo, 10 personas, que siembran una ofrenda de mil pesos, para todos los gastos de la casa del alfarero, yo declaro ahora mismo, que la bendición de Dios, el dinero los persigue, las deudas son salgadas, pero una persona que quiere comprar un apartamento y no tiene todo el dinero, pero a través de esta ofrenda se le van a activar recursos, levanten la mano todos, yo estoy declarando, sobre estas 10 personas, que siembran mil pesos, para la iglesia, para la obra, vengan adelante, suban, suban, si no los tienes hoy, los traen mañana, suban, 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 suban ¿Qué vas a sembrar? Mil pesos Puta ramas Estoy viendo una mujer Que Dios la está haciendo libre ahora de tu casa Te veo así, te veo Te veo orando la madrugada por una joven Te veo antecediendo Y este año que está en los pies de Cristo Recibe tu adicional El poder de la palabra Levanta las manos ¿Qué más? Te bendito La unción de la intercesión está sobre tu vida El Señor dice tú eres una intercesora de Dios Y por cuanto has clamado por el pastor de esta casa Me voy a meter a los huesos de tu familia Dice el Espíritu Santo Levanta la mano Levanta las manos Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta The Na soba La Tara hay una cadena que se está rompiendo veo una rata estoy viendo como un robedor que se ha comido muchas cosas que ha devorado cosas veo 2011, 2011, 2012, 2013, 2014 el ceremonio que hace todo 24 años pero esta noche se va a cerrar la inmunda de tu economía recuérdete la palabra y se abren puertas de bendición estoy viendo su parte emocional también va a matar a la zona gracias no llores por tu pasado porque de tus pecados no me acuerdo pero el Salmo 20 dice que se acuerda de tus ofrendas Dios no se acuerda de tus pecados pero se acuerda de tus ofrendas levanta la mano que vas a sembrar estoy diciendo levanta los hombres santos en el servicio levanta los hombres santos en el servicio levanta los hombres santos en el servicio limpia mi familia está hecho está hecho levanta la mano goza 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 el ángel de la muerte te visitó a se presa como a patán pero así dice el señor tendremos un evangelista internacional como muchos que levantan a Dios de la casa de los alzaderos para más alegría vamos a ver alegría 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 no voy a decir que a ver yo diciendo el señor estas ofrendas por mi familia y declaro como profeta de Dios la activación de tus sueños con el poder de la palabra voy levanta su mano derecha yo la veo sacando un papel de la basura de un sueño que se había muerto que resucita por el poder de la palabra levante su mano y el señor dice no es imposible este sueño porque ese sueño yo lo puse en tu corazón que Dios lo está pasando por la mente en este momento ya lo está viendo yo le estoy leyendo el pensamiento a ella y ella está viendo algo que estaba muerto que resucita por la gloria de Dios levante la mano sobre estoy viendo un versículo que dice riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida sobre tu casa sobre tus negocios familia, empresa por el poder de la palabra levanta la mano recibe suba, suba, suba suba, suba suba, suba suba, suba desde la planta de los pies hasta la colonia de la cabeza yo traigo una impartición profética sobre él te pido que ama los ojos de los cielos yo lo veo lo veo con una espada luchando con un demonio es una lucha que él tiene pero yo declaro que ese demonio calmo a tierra hoy en el nombre de Jesús hoy calmo a tierra 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 pedí 10 y vinieron más levante su mano le digo que el croceja da la palabra y la palabra activa cuando estaba muerto una paz recibe tu bendición sigue tu bendición ahora pasa gracias lo bendigo hay un milagro veo un milagro de sanidad pero espera un momentito levante su mano diga conmigo nosotros nos pagamos los milagros diga conmigo porque los milagros son gratis pero diga conmigo cuando ofrendo para que otro se salve Dios salvará mi familia pero espera estoy viendo cristian ¿quién es cristian? cristian cristian estoy viendo el patio venga sabata cristian veo el nombre cristian cristian venga miren lo profético es violento estoy ministrando aquí y Dios me trae un nombre y ahí sale el nombre porque la boca de Dios está abriendo la casa del alfarero levanta levante sus manos ¡alguien viva ahora! miren lo profético tan violento él viva ahora y no vino la palabra pero declaro la victoria que la bendición de Dios 2012 y 2013 fue el año de promesa declaro como profeta que 2014 y 2015 será el año de cumplimiento para tu vida no me dejes aplausos 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 reposeída, pero así dice el Señor, tus generaciones no vivirán, lo que tú viviste, porque esta noche se cierra un signo, de maldiciar a tu familia, tomas, yo no lo conozco, pero Dios si la conoce, es un respaldo, Dios si esta en este lugar hermano, se esta encerrando signos de maldición, en tu familia, se vamos a sembrar, se vamos a sembrar, mil pesos, cuatro extrajes, mañana los traen, para la iglesia, te bendigo, de un corazón, que el Señor dice, para que la herida sale, deja de tocarla, se sale en tu alma, reponente la palabra, más, usted está ahí, como una ofrenda voluntaria, como una ofrenda, la que usted quiera, te bendigo, te bendigo, se cierran ciclos, se cierran ciclos, en tu casa, en tu familia, en tu residencia, en tus hijos, se cierran ciclos, páranos, 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 estoy viendo algo, te veo trayendo jóvenes, cientos de jóvenes a esta iglesia, porque este va a ser un ganador de almas, este va a ser un ganador de almas, para el Señor, te libré de la muerte, dice el Señor, para que seas un Pablo, en Buenos Aires, te bendigo, te bendigo, y declaro ahora, como profeta de él, en el nombre de Jesús, la unción del evangelista está, que hay una labor en las cárceles, que tienes que activar hijo, hay un dolor para los presos, que tienes que activar hijo, orraba, saba, no eres un evangelista, oiga las palabras, te bendigo, te bendigo, bendigo tu vida, se cierran ciclos de la maldición, y se abran ciclos de la maldición, ahora, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, que no me lo dan, escucho las palabras, se cierran un ciclo de, fracasos, complejos, en inseguridad, en tu vida, y yo la veo, con un hogar feliz, tendrás un hogar feliz, oiga, oiga, seguido toda la iglesia, hermano, yo pedí 10, levante su mano, diga conmigo, el profeta, no necesita, manipular, diga conmigo, porque el dinero, sigue, a los profetas, se activa tu bendición, y dejada la bendición, sobre tu casa, veo una ciudad, que no es Buenos Aires, veo una persona, en otra ciudad, que Dios va a bendecir, a través de tu vida, esta mano, yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo, bendigo a tus hijos, bendigo a tu casa, estoy teniendo un hijo, en demoniado, cuando la iglesia, le da un aplauso, ese demonio, lo deja, ahora, ahora, fuera, muy bien, no estoy viendo, se activa, finanzas, economía, y se cierra un ciclo de maldición, y se ha dado un ciclo de bendición, para tu vida, gracias, lo bendigo, se cierra ciclos, se cierra ciclos, se cierra ciclos, se cierra ciclos, se cierra los ojos, declaro como profeta, que se cierra ciclos, bendición, que maldísimo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, amasaba, amasaba, se acaba el proceso de dolor, se acaba el proceso de dolor, se acaba el proceso de sufrimiento, y se abre un ciclo de gozo, y de alegría, para tu vida, amasaba, 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 fíjate, hoy, hoy, si hago el ciclo, en mi vida, en mi casa, en mi familia, y en el nombre de Jesús, se abre un ciclo, de bendición, se abre un ciclo, cuando no has tenido, ni para el bus, ni para el micro, y declaro que Dios se acuerda de tu sorprendas, Dios levanta las mujeres como esta levanta la inteligencia saca la jura de la iglesia y levanta los leales de esa mujer te cierre el sitio de tu vida y se abre el sitio de la misión se cierre el sitio y se abre el sitio de la misión ni siquiera lo que, que tal la bendición de ellos, se cierra el ciclo, de muerte ciclo de enfermedad, ciclo de enfermedad, de muerte, la sangre de Jesús de la hora, de sano que tal que se cierran ciclos, se maldició, y se abre el ciclo de bendición se cierran ciclos, de maldición, y se abre el ciclo de bendición, se abre el ciclo de bendición gracias, se cierran ciclos, de maldición, de enfermedad, de muerte, y se abre el ciclo de bendición gracias este es un maestro de la palabra, la unción de la enseñanza está sobre él conforme a tu fe, hecho está, si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace levanta la mano sobre él levanta la mano sobre él levanta la mano porque los que hablaron de tu pobreza, hablarán de tu prosperidad los que hablaron de tu escasez, hablarán de tu prosperidad levantas la mano levanta la mano levanta la mano más veo un ángel el viento casado va en su plaza el señor dice Voy a ordenar toda tu casa Por el poder de la palabra Samazapa Más Pócame Pócame Esto Pócame Esto ahí abajo Pócamelo Pócamelo una ofrenda cualquiera Amén Más adelante con que vamos a administrar Abajo De claro Que se cierran ciclos de escasez Que se cierran ciclos de pobreza Por cada ofrenda que ve en el nombre de Jesús Cito de deudas Cito de enfermedad Cito de muerte Cito de ruina Cito de pobreza Cito de aboricia Cito de escasez Se cierran Se cierran Cito de crucenia De lujería De hechicería De espíritu Ver con la liberación Ver con la liberación Ahora Recójanme la ciudad de adelante Recójan la ciudad los reticuadores de perocer se cierran ciclos de maldición de drogada de muerte de pobreza de ruida de deuda de muerte de brujería siglos de la empresa empresas que se iban a cerrar se devolta la economía cuentas por pagar cuentas en bancos cuentas de carros cuentas de carros cuentas de casa dinero viene 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 te bendigo Míralo bien Míralo bien Míralo bien Vamos Ahora acá Ahora acá Ahora acá Ahora acá Ahora acá Miramos Es el claro, miramos en el cielo Es el claro, miramos en el cielo Voy a tirar los materiales Ahora Ahora Vamos A oír Jesús Míralo bien Míralo bien Es el corazón Sobre el Cristo De Jesús ¡Cojela más! ¡Cojela más! ¡Tenemos un socio ahora! ¡Cinanzas! ¡Tiene un pierdo! ¡Tiene un pierdo! ¡Tiene un pierdo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mujale la mano que está en la mano! 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 ¡Ojalá ver! ¡Tú! Así lo dice el Señor Tú serás una samaritana ¿Por qué? Desde que naciste el sufrimiento te persiguió Desde que naciste el diablo te marcó Pero los barrios y las ciudades te conocerán Como una mujer de buen testimonio ¿Por qué? Porque estoy limpiendo tu forma Con mi sangre, dice el Señor ¡Recibe! ¡Recibe ahora! ¡Más! ¡Ahí está, ahí está! ¡Más! Levanta la mano de la persona que está al lado ¡Toda la iglesia! ¡Toda la iglesia! ¡Toda la iglesia! ¡Lleven los ojos! ¡Toda la gloria! ¡Recibe toda la gloria! ¡Precioso! ¡Hijo de Dios! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Recibe! ¡No esитан, marzo, marzo, marzo! ¡Vance, marzo, marzo! ¡Recibe! ¡No hay divas! ¡No hay divas! ¡No te lloro y a sobre, no a sobre, abro el pie! ¡Abre la frenta cercena! ¡Me abren, tíclate de mi Dios! ¡No a sobre, no a sobre, abro el pie! Abre las puertas del cielo Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas del cielo Abre las puertas, abre las puertas del cielo Abre las puertas, abre las puertas del cielo Quiero oír, quiero oír Abre las puertas, abre las puertas del cielo Quiero oír Abre las puertas, abre las puertas del cielo Quiero oír, quiero oír Tu voz en mí Abre las puertas, abre las puertas del cielo Quiero oír Tu voz en mí Abre las puertas del cielo Quiero oír Quiero oír Tu voz en mí Abre las puertas Abre las puertas del cielo Quiero oír Tu voz en mí Tu voz en mí Abre las puertas Abre las puertas del cielo Quiero oír Oír Tu voz en mí Abre las puertas Abre las puertas del cielo Quiero oír Tu voz en mí Tu voz en mí Señor Abre las puertas Abre las puertas del cielo Abre las puertas Abre las puertas del cielo Abre las puertas del cielo Abre las puertas 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 del cielo 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 Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, quiero oír, tu voz en ti. Abre las puertas, abre las puertas, quiero oír, tu voz en ti, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas. Abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, yo profetizo ahora que esta es una noche en el nombre de Jesús donde se cerró por la sangre del cordero. Un ciclo de maldición, levanta la mano, la mano derecha, y profetizo que se abrió una puerta, un ciclo de victoria. Para tu familia, para tu casa, para tu negocio, para tus hijos. Y ahora podemos remolenear, ahora podemos remolenear, ¡Celebrando que un ciclo nuevo comienza a remolenear! ¡Abre las p Lev counting, se alaba su nombre de exaltante. ¡Aremos Leová! Hay muchas ponte de juventud, pero en el fondo deinen peor, ¡Aremos Leová! ¡Aremos Leová! Remoleneando, remoleneando, moreña de Jehová. ¡Aremos Leová! ¡Aremos Leová! Llevaré a Jerobar, remolineando, remolineando, la vida así, por casa de Jehová. Llevaré a Jerobar, remolineando, remolineando, la vida así, por casa de Jehová. Llevaré a Jerobar, remolineando, remolineando, la vida así, por casa de Jehová. Llevaré a Jerobar, remolineando, 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 remolineando ¡A la rebelión ya! ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive! ¡Quién vive! Y a su nombre, a su pueblo, victoria para todos los que vamos al cielo. ¡Cuánto se va al cielo de Dios! ¡Levanten la mano! ¡Amén! ¡Flementa noche hermanos de Diana! Estaremos aquí, última noche de esta semana que está el profeta Nabi. ¡No se lo pierda! ¡Traiga almas! ¡Amén! ¡Que algo poderoso de Dios llegará a su vida! ¡Lo amamos, lo queremos! ¡Los que van a venir aquí a la...